¿Qué es la plancha de soleamiento? Es una plancha de soleamiento que sirve para que las tortugas suban a tomar el sol, de manera que podemos detectar la presencia de especies exóticas o de especies halóctonas en la zona. Hemos creado una red de alerta dentro del Life Track Emis y una de las herramientas que vamos a utilizar son estas planchas de soleamiento.